Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 42-55 Superastro Sol para este miércoles 25 de mayo. Supervisa nuestro sorteo, delegadas de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores, atentos, su número es 5296 y el signo es Capricornio. Verifiquemos ganadores de Superastro Sol. 5296, signo Capricornio, 5296, Capricornio, delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto.